¿Qué es el Pando y la Paz? Y que es igual nuestro hermano y Pedro Parrado, ¿no? Entonces somos siete hermanos en total. ¿Qué ubicación tiene Francisco dentro de los siete? Soy el segundo, soy el primer hijo varón. Ah, ya, ya. Por eso llevo el nombre de mi papá. Tengo el placer y el honor de llevar el nombre de mi papá. Debe estar contento, ¿no? Más que contento, el padre siempre tratando de buscar, ¿no? Sí, en realidad para mí mi papá es mi principal asesor en todo. O sea, siempre he escuchado mucho los consejos de mi papá, de mi mamá y de mis hermanos. Mis hermanos más chicos a veces son hasta veces más coherentes que uno mismo, ¿no? Yo siempre he sido una persona que ha vivido mucho en base a sueños y mis hermanos siempre en base a realidades, ¿no? Entonces son mi casa, la tierra, mi familia para mí es lo fundamental. Creo que si no tuviera familia, creo que nada de lo que estoy haciendo ahora ni de lo que he hecho antes, tendría sentido. Con ellos es con quien yo comparto mi alegría. Y dentro de todos esos sueños que se realizó, Francisco, ¿se cumplieron algunos, casi todos? Bueno, a ver, comentarte. Cuando yo decidí estudiar la carrera de Ciencias Políticas, mi familia no quería que estudieses Ciencias Políticas porque yo siempre ganaba las Olimpiadas aquí en Pando de Matemáticas, Física y Química. Entonces... El mercado, Francisco. Ah, era muy corcha. Y bajo esa lógica, mi sueño era estudiar una carrera en Ciencias Políticas. ¿Por qué? Cuando yo tenía 11 años, fui a un paseo, yo estudiaba en La Paz, estaba en básico todavía, en el intermedio. Fuimos a visitar el Parlamento. Cuando fuimos a visitar el Parlamento, yo veía las fotos de todos los señores internados en los cuadros de cada gestión y preguntaba qué carreras tenían cada uno. Y las carreras que me decían eran abogado, sociólogo, hasta economista, pero nunca escuchaba a un ingeniero o ingeniera. Entonces llegué a la casa preocupado. Mi madre, nos ponemos a almorzar y yo no quería comer. Y me pregunta, hijo, ¿por qué no quieres comer? Y le dije, mamá, he ido a un lugar donde yo quiero trabajar, pero tú siempre me dices que voy a estudiar alguna ingeniería. Y ahí ninguno es ingeniero, le decía. Todos son o abogados, o sociólogos, o máximo economistas, le digo. Y yo quiero trabajar ahí, mamá, le decía. Entonces cuando decidí estudiar la carrera de Ciencias Políticas, toda mi familia se ponía, me decían, no, 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 no. Y más bien tuve el apoyo ahí de un tío que me decía, bueno, ya, ¿quieres estudiar eso? O sea que papá y mamá no apoyaban la carrera. Ninguno, porque creían que yo debería ser ingeniero. Entonces, te comento un poco para llegar al sueño. A mis 20 años, en un trabajo de la universidad, tenía que hacer una entrevista a disidentes del Movimiento al Socialismo. Y entrevisto a la exdiputada Adriana Gil, que sabemos que primero ha entrado el MAS, luego ha ido por la oposición y se ha declarado independiente. Todavía en esa época se podía uno declarar independiente. Entonces la entrevisto y entro como su pasante a trabajar. Entonces, mira mis sueños. Yo había soñado a mis 11 años trabajar en el Parlamento, y mi primer empleo, que si bien era una pasantía, ha sido en el Parlamento. Era justamente en el Parlamento, ¿no? Sí. Casualidad de la vida, no sé, pero ahí está, ¿no? Exacto. El sueño se puede hacer realidad, digo yo. Exacto. Entonces, mi primer trabajo ha sido ahí. Y mírame ahora de candidato, que estoy seguro que con el apoyo de toda la ciudadanía, vamos a estar trabajando ahí también. Ah, es una etapa, ya es más dura. Claro. Y bueno, yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho ir a conciertos, por ejemplo. Tenía el gusto de conocer a Nín Chinojosa, a Alex Sintek, a Joaquín Sabina, a Silvio Rodríguez. A Silvio Rodríguez se tenía que viajar para conocerlo. Estaba en la misma fila que el presidente, o sea, en primera fila para escucharlo a Silvio Rodríguez. A Ricardo Arjona, ¿no? A Ricardo Arjona. Entonces, todo lo que yo hacía era ahorrar mi dinerito que me daban mis papás para mis mensualidades. Lo ahorraba mucho y me dedicaba a viajar para estar en los conciertos, ¿no? Entonces, igual he tenido, igual una vez un sueño. Yo soñaba con conocer a Oriana Redondo, por ejemplo, que ella ha trabajado muchos años aquí en Unitel y en Unotins, Chispitas, etcétera. Y una vez en la calle, ella hacía una promoción de una telefonía móvil y tuve el gusto de sacarme una foto con ella y bailar con ella, ¿no? Entonces, creo que todos los sueños se van cumpliendo en la medida que uno le pone el esfuerzo porque así es como se hacen las cosas, ¿no? Es una gran verdad la que acaba de decir. Definitivamente, ¿no? El sueño se puede hacer realidad siempre y cuando la persona ponga la voluntad, las ganas y la actitud ante todo. No, sí, además siempre una actitud muy positiva porque yo he tenido una niñez muy feliz. ¿Cómo fue la niñez? Hablando de niñez, que es interesante, ¿no? Creo que no les he pasado esa foto de mi niñez. ¿Cómo era ver este Francisco? Yo era muy tranquilo, pero sí siempre hablaba mucho. Lo que pasa es que mi casa, bueno, mis dos abuelitos, tanto el de padre como el de madre, creían que una persona sin saber de noticias, sin haber leído, era un hombre sin opinión. No olvidemos que mi abuelito, en honor a él, el premio al mejor periodista del año, tiene el nombre de mi abuelito, el señor Juan Javier Ceballos. Y mi otro abuelo, Jorge Parrado y Gabriel, escribe, o sea, escribía. Escribía poemas, escribía mucho, era una persona muy dedicada a la escritura. Entonces, para mí, una de las reglas era acabar la tarea hasta las 8 de la noche, ver noticias y dormirme a las 9. Entonces, los domingos, cuando todos mis primos se iban a jugar después de almorzar, yo me quedaba hablando de política con mis tíos y con mis abuelos. Entonces, ser una persona muy tranquila, pero sí siempre he sido una persona muy renegona desde chico. Me han sacado la vesícula a los 20 años y desde ahí decidí ya no renegar tanto. Pero bueno, son etapas de la vida, la cual, obviamente, todo lleva un transcurrido el tiempo y va cambiando la persona. ¿Una modificación en cuanto se refiere a como persona en esa etapa de infancia y luego en la juventud? En la juventud siempre he sido una persona muy proactiva. Yo era el tesorero de mi curso de la promoción clausura y con el dinero recaudado, obviamente, también han tenido que aumentar. Pero se han ido a Foz de Iguazú, mis compañeros, han viajado durante 20 años, 20 días al Brasil. Entonces, era porque hacíamos un trabajo muy responsable, fiestas todo el tiempo. Y se manejaba de manera transparente los recursos. Siempre me gustó ser muy transparente, muy claro. Y así también soy con mi vida. Lo que me preguntas, te cuento. O sea, nunca he reservado algo para mí. No, jamás. Y lo estamos haciendo públicamente, ¿no? No, no tengo problema. La gente en Covija sabe mucho con quiénes son mis amistades, con quiénes yo me relaciono, cómo es mi familia. Porque soy muy querentón de mi familia. Yo he vivido un tiempo solo. ¿Qué es lo que le gusta hacer más a Francisco? Y comer, comer salchipapa. ¿Tu plato preferido en todo caso? Mi plato preferido es la salchipapa y el puré con salchichas. Cuando era mi cumpleaños, mi mamá me preguntaba qué quería comer. Yo le decía puré con salchichas y de postre en gelatina. Entonces, mi hermana me decía, pero elegí algo más caro, algo más difícil de hacer. Y la verdad es que no, para mí eso es... Y la salteña, como todo paseño, la salteña para mí es un lugar donde voy en Bolivia como una salteña. Y obviamente Covija también. ¿En cuanto a deporte, cómo estábamos en ese ciudadano? Bueno, yo jugaba mucho basquetbol, pero cuando estaba en la iglesia de chico, yo soy católico de religión, jugaba en el campeonato de la iglesia, pero eran muy tramposos. Jugábamos a que para quitarle la pelota a uno le bajabas el short al otro, y el otro se despistaba, o sea, entonces no soy tan bueno para el futsal, al fútbol, pero sí el basquetbol he estado en la selección de mi colegio. Hemos viajado a Puerto Rico justamente cuando hay la caída de Mesa, cuando Mesa renuncia y había conflictos en Puerto Rico. Nosotros estábamos allá en el campeonato de basquetbol representando a Covija, al departamento de Pando, en un campeonato amazónico donde participaban Perú, Brasil y nosotros. Bueno, definitivamente, por lo visto, Francisco siempre ha sido una persona muy, pero muy activa desde la niñez, en la juventud. Y a ver, estudios, la profesión que tiene Francisco Parrado. Bueno, de profesión soy politólogo. Tengo cuatro especialidades y una maestría. Tengo, obviamente, lo primero, el diploma de Educación Superior, porque siempre he querido ser docente para cazar el tema de ser catequista con mi profesión, enseñar mi profesión. Tengo luego una maestría de manejo de medios digitales, capallas electorales, no una maestría, perdón, un diplomado. Luego tengo el diploma de Gobernabilidad y Gerencia Política y el año pasado he hecho el diplomado de Innovación en Política. ¿No? Entonces, por eso es Innovación en Política. Ahí tengo la maestría en Políticas Públicas, que le he hecho las maestrías para el desarrollo de la Universidad Católica Boliviana. No olvidemos que esta ha sido la primera maestría que ha tenido convenio con Harvard en sus inicios dentro de la Universidad Católica de San Pablo, en La Paz. Hoy por hoy, ¿qué es lo que realiza Francisco Parrado? Mi profesión creo que es una de las más dignas. Soy docente universitario hace cuatro años. Gracias a Dios tengo el gusto y el placer de poder ser parte de la Universidad Amazónica de Pando. Yo también he trabajado en la Universidad Cosmos hace un año, dos años. Y bueno, amo dar docencia. Si a mí me dijeran que me van a pagar 2.500 bolivianos mensuales de aquí hasta mis 65 años y me tengo que dedicar a ser docente y a estudiar, lo haría con gusto. No buscaría nada más en la vida. O sea que definitivamente para Francisco Parrado la importancia de poder transmitir todos los conocimientos que tiene es una prioridad. Sí, porque pienso de que sirve aprender tanto si no lo puedes enseñar. O sea, no podemos ser egoístas. Decir yo, yo puedo, yo soy, yo aprendí, yo no. Si yo no se lo doy a la gente. Creo que las juventudes merecen mayor protagonismo, merecen enseñanza. Y era lo que justamente en Cochabamba, recién ahora que fuimos a un evento de jóvenes, lanzaron un spot del evento de hace un año, donde yo decía que nuestro rol es oxigenar a la política y oxigenar a la política de nuestro país para administrar mejores días. Pero que si de aquí a 20 años somos los mismos, pues estamos cerrados porque de aquí a 20 años nosotros tenemos que haber generado nuevos jóvenes en espacios políticos. Bueno, a ver, a Francisco Parrado, ¿estás conforme con lo que la vida le dio hasta estos momentos? ¿O qué es lo que le falta? No solamente estoy conforme, estoy totalmente agradecido. Yo he vivido una infancia feliz, una juventud plena. Profesionalmente creo que me va muy bien. He podido trabajar desde mis 20 años, como te decía. He podido tener el gusto de agarrar y decir, ya no me den dinero desde que he salido profesional porque yo podía trabajar por mi cuenta. Nunca me ha faltado trabajo. Mis papás, tanto mi papá como mi mamá, y Celita, que es la pareja de mi papá, son personas muy honradas, muy trabajadoras, que más allá de tener un cartón o no, ellos siempre han trabajado por el bienestar de nuestra familia. Para mí es fundamental trabajar. Soy una persona que soy muy hiperactivo, entonces puedo estar en dos, tres trabajos al mismo tiempo. Me dedico mucho a lo que es tener amistades. Creo que esa frase de las amistades con la palma de la mano no existe porque yo puedo contarlo con las manos, con los pies. Tengo muchos amigos, tanto aquí como en La Paz, amigos del colegio de infancia, amigos del colegio de la juventud y amigos en la actualidad. O sea, tengo muchos amigos, la política a veces, ahorita en este tiempo de campaña, nos está exigiendo mayor tiempo para hacer campaña, pero no me quito la posibilidad de ir a tomar un tenere con mis amigos o mientras mis amigos volean en la casa de uno de mis amigos, yo voy y tomo mi refresquito. O sea, la amistad para mí es fundamental. Bueno, a ver. ¿Cuál ha sido el mayor logro que tuvo Francisco Parrado? Con eso cerramos. Bueno, el mayor logro, me voy a fijar aquí la fecha, es el 26 de febrero de 2013. ¿Qué pasó? ¿Qué ha acontecido? He defendido mi tesis de pregrado, ha sido una defensa de que solo tenía 20 minutos de defensa, pero han sido tres horas de preguntas. He tenido la posibilidad de que en el sorteo y elección de tribunales han elegido a los docentes más exigentes. Teníamos a Carlos Cordero, a Iván Miranda, y a Ramiro Bueno. Ramiro Bueno era vicedecano en ese momento, encargado de investigación dentro de mi facultad. Iván Miranda, politólogo encargado de temas de periodísticos mucho tiempo, y Carlos Cordero, un analista político de renombre, que ha sido uno de los mejores pasos que he tenido. Entonces, ha sido uno de los mejores días de mi vida, ha sido un reto para mí poder tratar de igual a igual a mis... Dentro de todo, supuestamente difícil, en un momento tal vez, ¿qué voy a hacer? Pero no. Un desafío fuerte. Claro, y además que como era el primero en mi gestión de defender, el auditorio era repleto, estaba mi familia, mis amigos de la iglesia, mis amigos de la universidad. Una prueba de fuego. Hermoso, ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. Con razón. Para mí ha sido fundamental. Comprendo perfectamente. Francisco, de verdad, ha sido un gusto tenerlo acá en este segmento, conociendo al candidato, y le deseamos los mejores éxitos, y muchísimas gracias por haber estado acá en este minuto. Agradecerte a ti y aprovechar este espacio para mandar, usualmente no mando saludos, pero como hemos hablado de mi vida personal, mandar un abrazo y todo el amor del mundo a mi familia, todo lo que hago, lo hago por ellos, y espero salir victorioso. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, que tenga un bonito día. Aunque no se va privada. Muy bien, pero nos vamos con... Tiene que seguirse con algo delicioso, la casa de las ahí. Amigos, les propongo una preguísima pausa y enseguida retornamos. ¡Gracias!